Gracias Carmen, nuevamente el agradecimiento a PROMPERÚ y disculpas el caso por estos minutos de Mora y bueno, damos inicio entonces a la presentación, a la charla sobre el trámite de certificados de origen digitales. Como ya les habrá comentado Carmen, mi nombre es Santiago Luis Reyes, estoy a cargo del área de certificaciones de la Cámara de Comercio de Lima, una de las entidades autorizadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para la emisión del certificado de origen a todo aquel exportador que requiera cuando vaya a ser un despacho en envío de productos originarios de Perú hacia destinos con los cuales tenemos acuerdos comerciales. Bueno, el certificado de origen está directamente relacionado con las exportaciones hacia mercados con los cuales tenemos acuerdos comerciales como lo he mencionado y antes de entrar de lleno a este punto de los certificados de origen vamos a ver una vista general de cómo ha ido evolucionando las exportaciones de Perú hacia el mundo y aquí en este gráfico tenemos pues que en el 2021 Perú exportó aproximadamente 56 mil millones de dólares, exportación de bienes, hacia el mundo. Eso significó un incremento del 35% respecto al año 2020. Esto es un reporte reciente del Mincetur que los estoy mostrando y bueno, a pesar de la pandemia que aún vivimos, el repunte de las exportaciones nuestras hacia el mundo ha crecido significativamente y eso es pues en parte por los precios de los minerales, la diversificación de los productos también ha sido muy importante, todos los sectores se han visto favorecidos con este, con este, con los envíos, han tenido un gran positivo, ¿no?, respecto al año previo, el año 2020. Entonces, en general estamos bien con las exportaciones, esperemos que eso se sostenga, va a depender pues de las políticas peruanas también de facilitación de comercio que brinde, va a depender también de que se mantengan los precios elevados en el exterior, va a depender también de la cantidad de información o actividades de difusión de los diversos acuerdos comerciales y los beneficios que eso significa para los exportadores peruanos. Los acuerdos comerciales en la actualidad son 22 vigentes. Tenemos en primer lugar el acuerdo con la comunidad andina, tenemos con el Mercosur también, con Cuba, Chile, México, Estados Unidos, Canadá, Singapur, China, con los países del EFTA, Ecuador, Tailandia, Japón, Panamá, la Unión Europea, Costa Rica, Venezuela, Alianza del Pacífico, Honduras, Australia, Reino Unido y el reciente acuerdo entrado en vigencia que es el CPTPP. ¿Qué es? Son siglas en inglés que significa Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Pues bien, esos son todos los acuerdos comerciales que en la actualidad está vigente y la razón pues de que tengamos acuerdos comerciales es para que los productos de origen nacional, los productos de origen peruano, lleguen a estos mercados, ingresen a estos mercados libres de pago de aranceles. Eso es muy importante porque va a permitir que el importador hay en destino goce de ese beneficio, goce de esa reducción del pago de aranceles y va a preferir comprar productos de origen peruano a diferencia de comprarle a otros países con quienes no tienen acuerdo comercial. Entonces es muy importante la política de los últimos gobiernos nacionales el haber pues firmado diversos acuerdos comerciales que en la actualidad son 22, pero no van a ser los únicos, aún hay otros que están en proceso de negociación u otros que ya culminó la negociación pero están por entrar en vigencia. Bueno, hasta el momento tenemos eso, como os he mencionado. ¿Y cómo se relacionan los acuerdos comerciales que estamos viendo en la diapositiva con los certificados de origen? Pues bien, cada acuerdo comercial menciona la preferencia que debe tener cada producto y para que ingrese libre del pago de aranceles a ese destino, debe estar sustentado con una prueba de origen. Esa prueba de origen es un documento al que se le domina certificado de origen. Cada acuerdo comercial tiene definido un formato específico de certificado de origen, pero todos ellos tienen la misma finalidad, la de permitir el ingreso de los productos libres de aranceles a esos mercados. Entonces, cada vez que un exportador vaya a enviar mercadería hacia un cliente producto de una venta realizada, hacia un cliente que se encuentre en alguno de estos destinos, de los acuerdos comerciales, va a tener que solicitar del exportador un certificado de origen para que acompañe la mercadería y al recibir la mercadería el cliente pueda poder beneficiarse de la preferencia arancelaria que significa exoneración o reducción del pago de los aranceles. Esa prueba de origen o ese certificado de origen puede el exportador obtenerlo de tres maneras distintas, dependiendo del acuerdo comercial. Principalmente tenemos los acuerdos comerciales que funcionan bajo la certificación por entidades. Significa que el exportador, para obtener su certificado de origen, va a tener que recurrir a una entidad certificadora, como el caso de la Cámara de Comercio de Lima. Ese es el primer tipo de certificación que existe y, bueno, funciona en la mayoría de los acuerdos que estamos visualizando actualmente, como por ejemplo con China, la Unión Europea, la Comunidad Andina, Venezuela, Alianza del Pacífico o Reino Unido. Sin embargo, existe otra modalidad de certificación que se llama autocertificación y tal como su nombre lo indica, es el mismo exportador quien gestiona el documento certificado de origen sin recorrida, ninguna entidad certificadora, para enviarlo junto con la mercadería a su cliente. Esta modalidad de autocertificación funciona para los siguientes acuerdos comerciales. Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur y Australia. Esos cuatro acuerdos comerciales han definido en la negociación y así es que ha entrado en vigencia que la certificación va a ser por cuenta del exportador, no va a tener que recurrir a una entidad certificadora. Existe hasta una tercera modalidad de certificación, el llamado exportador autorizado. Eso es reciente, funciona para acuerdos como la Unión Europea, por ejemplo, o Japón, donde el exportador que ha cumplido ciertos requisitos ante el Mincetur adquiere la condición de exportador autorizado. Se le brinda un código para que cada vez que haga un despacho hacia la Unión Europea, por ejemplo, basta con que en la factura indique ese código de autorización y declare que la mercadería que está exportando es de origen nacional. Entonces, ahí no necesitan ni certificado, no necesitan ni recurrir a una entidad. Basta con haber cumplido con esos requisitos que exige el Mincetur para obtener la condición de exportador autorizado. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las tres modalidades de certificación que existen actualmente. Lo que vamos a centrarnos ahora es en la certificación por entidades, donde el exportador recurre a una entidad certificadora para obtener el certificado de origen. Y dentro de ese tipo de certificación, vamos a ver el caso particular de la certificación de origen digital. Pues bien, repasando la definición de lo que es un certificado de origen, tenemos aquí que el certificado de origen preferencial, ojo, preferencial, es aquel documento que acredita el cumplimiento del origen nacional de las mercancías exportadas para acogerse a las preferencias arancelarias establecidas en los acuerdos comerciales. ¿Por qué digo que es certificado de origen preferencial? ¿Por qué decimos que es certificado de origen preferencial? ¿Por qué? Porque el acuerdo estipula una preferencia o exoneración del pago de los aranceles o reducción, su defecto, del pago de los aranceles de aquella mercadería de origen nacional que está ingresando al país con quien tenemos acuerdo comercial. Ese es el concepto o la definición de una preferencia arancelaria. Significa exoneración o reducción del pago de aranceles de aquella mercadería que está llegando a un país donde tenemos acuerdo comercial y siempre y cuando vaya acompañado de ese documento, ¿no? llamado certificado de origen, emitido por una entidad certificadora. Y bueno, ya hemos mencionado cuáles son los acuerdos comerciales, que son 22 a la fecha. ¿Quién es el que solicita el certificado de origen? ¿Es el mismo exportador o algún representante autorizado lo debe solicitar para que acompañe ese documento a la mercadería que se está enviando de destino? No necesariamente es el exportador quien realiza ese trámite. En la mayoría de los casos, sí, efectivamente, el exportador es quien hace el trámite o lo solicita a través del portal de la ventanilla única, pero en algunos casos el exportador delega esta función al operador, a la gente de aduana, etcétera, para que haga el trámite en su nombre. Y el certificado de origen digital es una modalidad reciente de certificación de origen por entidades dentro del marco de un acuerdo comercial y que emplea medios electrónicos para la recepción, aprobación, firma y transmisión de la información del certificado hacia el país de destino. En Perú, utilizamos la plataforma de la ventanilla única de comercio exterior, la BUSE, como se le llama, como el medio para la emisión de los certificados de origen, referenciales. Y que, en la actualidad, este beneficio de certificado de origen digital funciona para los siguientes países, México, Colombia y Chile. Pero no es obligatorio aún, no es obligatorio el uso de la certificación de origen digital cuando se vaya a exportar a alguno de esos países mencionados. Existe todavía la opción de hacer el trámite de la forma tradicional, con el formato papel impreso, ¿no? Para que el exportador, utilizando, pues, un servicio de mensajería o junto con la mercadería, lo envíe hacia su cliente ubicado en cualquiera de esos tres países, México, Colombia y Chile. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son los beneficios, no? De la certificación de origen digital. Pues bien, cero papel, eso significa ahorrar significativamente en el uso de papel por tema ambiental, reducción de tiempo, porque ya no hay necesidad de trasladarse desde tal o cual sitio, desde la empresa hacia la entidad para obtener la firma del documento y tampoco retornar para gestionar el envío del documento a través de un servicio de courier. Eso se traduce también en el ahorro significativo de los costos y reducción de espacio. En el sentido que ya no, el exportador ya no va a tener almacenado tantos certificados cada despacho que realice. Todo es digital. Pues bien, esos son los beneficios, cuatro beneficios principales de la certificación de origen digital y principalmente, pues, estamos hablando del ahorro de tiempo. El documento que puede demorar días en llegar al destino, en cuestión de segundos, una vez aprobado en el sistema BUSE, una vez aprobado en el sistema BUSE, llega inmediatamente al abuse del país de destino, pudiéndole el importador allá realizar de manera anticipada las gestiones para la importación de la mercadería cuando éste llegue. ¿De acuerdo? Habíamos mencionado para qué países desde Perú aceptan los certificados de origen digitales. Entonces, habíamos mencionado a México, Colombia y Chile. Esos tres países. Por ahora, aún por ahora, existe la posibilidad de generar el certificado de origen digital. Es posible que el Mincetur, a un mediano o largo plazo, vaya gestionando con otros países, otros acuerdos comerciales, la inclusión de este tipo de certificación también. Tenemos que, para México, se puede utilizar la certificación de origen digital, ya sea a través del acuerdo de Alianza del Pacífico o a través del acuerdo bilateral que tenemos con este país. De igual manera, con Colombia podemos solicitar como exportadores un certificado de origen digital, ya sea a través del acuerdo de Alianza del Pacífico o a través del acuerdo de la Comunidad Indina, donde también está incluido Ecuador y Bolivia. Pero con esos países, Ecuador y Bolivia, no existe la certificación de origen digital. Pero esperemos que más adelante se incluyan también muchos países. Por ahora, solamente Colombia. Y tenemos también a Chile, que si un exportador desea enviar mercadería hacia ese destino y desea utilizar la certificación de origen digital, puede ser a través del acuerdo de Alianza del Pacífico que está vigente con este país, o también con el acuerdo bilateral con este país, Chile. Bien, entonces, al momento, hasta la fecha, solamente desde Perú se puede utilizar la certificación de origen digital para estos tres países mencionados. Debemos recalcar que Perú, a su vez Perú, al mismo tiempo, también recibe certificados de origen digitales que son enviados desde Colombia o desde México, dado que dichos países ya tienen desde hace bastante tiempo implementada el servicio y lo utilizan en algunos casos de maneras obligatorias, como es en el caso de México. Para México sí es obligatorio la certificación de origen digital. A diferencia, en nuestro caso, que es opcional. El exportador puede optar por la forma tradicional, emitiendo el certificado de origen en papel, bajo la forma de Alianza del Pacífico, o el bilateral respectivo, o utilizar la certificación de origen digital. Y el costo es el mismo. El costo del certificado de origen es el mismo. Si en la actualidad el exportador paga por cualquier certificado de origen que obtenga a través de la plataforma BUSE emitida por la Cámara de Comercio de Lima, paga 42 soles por 48, que es 36 soles más IGB. Si opta por la certificación de origen digital, el formato, perdón, la emisión, la emisión del certificado de origen digital a través de la BUSE también va a ser lo mismo para el exportador. También es lo mismo para el exportador. 42 soles por 48 centavos. Como ejemplo, tenemos aquí el formato del acuerdo Alianza del Pacífico, el formato del certificado de origen como referencia. Bien. El acuerdo de Alianza del Pacífico es un acuerdo comercial que ha entrado en vigencia hace algunos años, y pues que está conformado por México, Colombia, Chile y Perú. En un inicio, perdón, en un inicio, en un inicio la certificación de origen digital estaba implementado solamente para los países que conformaban la Alianza del Pacífico, pero luego ya se fue ampliando para los acuerdos bilaterales, como lo he mencionado. el bilateral con México, con Colombia a través de la Comunidad Andina o con Chile a través del acuerdo bilateral. Es decir, ahora ya no es exclusivo de la Alianza del Pacífico la utilización del certificado de origen digital. Ahora también puede hacerse a través de los acuerdos bilaterales. Pero se espera, y ojalá sea así, que a futuro, como les he mencionado, el Ministerio pueda coordinar con otros países, con otras economías, la posibilidad de también incluir la certificación de origen digital que es muy beneficioso y necesario y común. Entonces, el certificado de origen digital no es nada complicado. El trámite igualmente también se realiza a través de la plataforma BUSE, la plataforma de la ventanilla única de comercio exterior. Los requisitos también son los mismos que es contar con una mercadería registrada previamente para poder obtener el certificado de origen debe registrarse primero la mercadería en este mismo portal y una vez que ya la mercadería registrada esté, o el producto registrado esté habilitado, el exportador puede solicitar los certificados de origen que esté para ese acuerdo de destino que ha indicado en un inicio. todos conocemos a la gran mayoría conocemos esta plataforma que pues implica mucho de los trámites que se debe realizar ya sea para importación o exportación sabemos sabemos que hay aproximadamente 300 trámites incluidas en esta incluidos en esta plataforma de las diversas entidades asociadas al comercio exterior y uno de esos procedimientos es el de la emisión del certificado de origen. ¿Qué se requiere para tramitar el certificado de origen digital? Bueno, ya les he mencionado que el trámite igualmente se realiza en la plataforma BUSE para acceder a dicha plataforma se debe contar con la clave SOL que ofrece UNAT no necesariamente la clave SOL principal es posible generar una clave SOL secundaria a partir de la principal para uso específico de las solicitudes de certificados de origen entonces el exportador puede gestionar a través del portal de la de SUNAD y complementar los roles o habilitaciones en la plataforma BUSE la creación de una clave específica para el uso de los para la solicitud de los certificados de origen entonces el exportador que haya generado una clave secundaria para solicitar un certificado de origen esa clave solamente va a servir para ingresar a la BUSE y solicitarle certificado de origen para ningún otro uso podrá tener y toda emisión de certificado de origen cuando se trata de un exportador nuevo o cuando se trata de un producto que por primera vez va a enviar este exportador hacia un destino con el cual tenemos acuerdo comercial es importante y siempre lo recomendamos como entidad que nos informe sobre el tipo de producto para poder hacer una evaluación previo un diagnóstico y poder determinar si realmente este producto califica como originario para ser exportado hacia el destino que desea qué producto se trata hacia dónde va a exportar si el exportador es a su vez también productor de la mercadería o únicamente es un comercializador o dónde en qué parte del territorio nacional se produce dicha mercadería se produce se extrae se cultivo porque estamos hablando de diversos tipos de productos que se envían al exterior no solamente productos de manufactura sino también son productos de hidrobiológicos por ejemplo de la agroindustria productos del sector textil confecciones etcétera entonces es sí importante recalcar esto que el exportador se comunique con nosotros como entidad autorizada como entidad certificadora para hacer una evaluación previa del producto que va a exportar para determinar si realmente cumple con las reglas de origen y luego que sea verificado el cumplimiento de las reglas de origen lo que no es otra cosa que ciertas condiciones de producción o extracción que debe tener determinado producto el producto en sí que se va a exportar para ser considerado originario en el marco del acuerdo comercial y si es así entonces procede el siguiente paso que es registrar la información del producto en el portal de la USE quiero hacer un paréntesis y aclarar un poco sobre el cumplimiento de las reglas de origen todos los acuerdos comerciales tienen un capítulo un anexo sobre las reglas de origen que son las condiciones que debe cumplir un producto para ser considerado originario y por lo tanto obtener otorgarle un certificado de origen por ejemplo si estamos hablando de el primer exportador quiere enviar hacia Japón o hacia China o la Unión Europea uvas frescas todos los acuerdos comerciales mencionan que dicho producto dichas uvas tienen que haber sido cultivadas y cosechadas en territorio nacional esa es la condición no aplica el traer uva del exterior aquí en Pacarda y reenviarla hacia otro país eso no confiere origen el acuerdo todos los acuerdos comerciales en este sentido mencionan que para este tipo de productos los agroindustriales frescos tienen que haber tienen que haber sido cultivados y cosechados en territorio nacional el caso de los productos hidrobiológicos productos congelados por ejemplo pota congelada que dicen los acuerdos comerciales respecto a este producto en particular dice que para que sea considerado originario la pota tiene que haber sido capturada en el mar peruano con su defecto fuera del mar nacional pero por embarcaciones peruanas entonces dependiendo del tipo de producto hay condiciones específicas que mencionan los acuerdos comerciales y esas condiciones están dadas en las reglas de origen las reglas de origen son pues anexos de capítulos en cada acuerdo comercial y definen que para cada partida arancelaria o cada grupo de productos o cada producto en particular las condiciones que debe cumplir para ser considerado originario en el caso de un producto de manufactura por ejemplo en el caso de un producto de manufactura que incluye en su composición algunos insumos importados que no son ni de Perú ni del país hacia donde va la mercadería no son parte del acuerdo comercial la condición una de las condiciones usuales para que cumpla el origen es el del cambio de partida la condición de cambio de partida implica que todos los insumos tienen que haber sido transformados el resultado tiene que ser un producto totalmente distinto a lo que era inicialmente como insumo ese es el cambio de partida esa es la definición de cambio de partida o sea tiene que haber un cambio de partida y ese cambio de partida implica pues la transformación o producción o elaboración del producto en ese caso se cumpliría origen pero para otros casos hay condiciones de porcentaje también va a depender de qué tipo de producto y tenemos que remitirnos en ese caso a lo que dice el acuerdo comercial en particular lo que dice el acuerdo comercial con la Unión Europea si es que vamos a exportar allá lo que dice el acuerdo comercial con Tailandia si es que va a ser es el destino de la exportación si mi producto es de manufactura y tiene algún insumo importado tengo que verificar en el acuerdo comercial si realmente cumple con la regla de origen y el cumplimiento puede ser o de cambio de partida o de cierto porcentaje de utilización de insumos importados en algún momento me preguntaron qué pasa si por ejemplo vamos a exportar a Chile y lo que se va a exportar es maíz de origen peruano pero mezclado con maíz de Ecuador ahí no hay ninguna transformación únicamente está ocurriendo una mezcla y lo que dice el acuerdo comercial en este caso entre Perú y Chile porque Chile es el destino de la exportación es que este maíz tiene que ser necesariamente originario de Perú ¿qué podemos hacer ahí? el exportador lo único que tendría que hacer es separar la mercadería no enviarlo mezclado sino diferenciar sacos de maíz de origen peruano y sacos de maíz de origen ecuatoriano esa es la única manera en la cual pues diferenciando la cantidad de mercadería de origen peruano para esa cantidad de mercadería de origen peruano se puede emitir el certificado de origen más no para la que es de origen ecuatoriano y obviamente en la factura va a tener que emitir la factura en dos sites distintos maíz de origen peruano y maíz de origen ecuatoriano para que esa diferenciación en la factura igualmente se vea reflejada en el certificado de origen y no haya pues inconvenientes o sea aquí al exportador le va a convenir hacer esa diferenciación para poder beneficiar en cierto modo a su comprador de Chile con la exoneración del pago de los aranceles porque si lo envían en forma de mezcla ¿no? no se la otorgará el certificado de origen y obviamente el importador chileno va a tener que pagar el arancel completo bien entonces eso es en general lo que son las reglas de origen y el cumplimiento que debe tener el producto que se va a exportar hacia uno de los destinos en quienes tenemos acuerdo comercial para obtener un certificado de origen y aquí pues estamos hablando de la certificación de origen digital tanto el trámite de la certificación de origen digital como la certificación de origen tradicional con el documento impreso con el documento en formato en papel los pasos en la UCE son los mismos registrar el producto el paso inicial una vez que ya se haya aprobado el registro del producto tiene que solicitar el certificado de origen también en la UCE y enviarnos a nosotros como entidad el número de solicitud para que procedamos con la calificación de aprobación los pasos son estos recabar información completa para registrar el producto y el siguiente paso es el paso de la solicitud de certificado de origen para ello se requiere la factura de exportación de emitida porque es un requisito para emitir el certificado de origen que se cuente con la factura emitida y finalmente bueno paralelamente a ello se tiene que realizar el pago de la tasa definida por el ministerio ya hace bastante tiempo que es de 36 soles más IGB o lo mismo 42 soles con 48 céntimos este pago no se realiza en la UCE aún no está implementado es un proyecto camino futuro que tiene el Ministerio de implementar en la UCE una especie de pasarela de pagos para que directamente en la UCE cuando solicite el certificado haga el pago del del certificado que está solicitando actualmente el pago lo debe realizar directamente la entidad en este caso si el exportador va a solicitar el certificado de origen ante la Cámara de Comercio de Lima por medio de la UCE tiene que hacer el pago directo a la Cámara de Comercio de Lima registrar registrar un producto también tiene también debemos de saber qué información nos solicita el sistema para poder recabar esa información y luego trasladar al trasladar al sistema UCE ingresar entonces por medio de esta plantilla el exportador puede ir llenando toda la información que le solicita el sistema y luego puede volcar esa información en la UCE información como por ejemplo a qué país exportar bajo qué acuerdo comercial en qué unidad de medida se vende el producto es muy importante definirlo el registro de producto no es registrar por la cantidad total de mercadería que va a despachar 50 toneladas 200 kilos 20 mil litros no no es por la cantidad total de mercadería registro del producto es por la unidad mínima de medida si el producto se vende por kilos la información a registrar es por un kilogramo si el producto se vende por toneladas la información a registrar es por una tonelada de producción si se vende por unidades el producto como por ejemplo las prendas de vestir el registro también tiene que hacerlo en función a la confección o elaboración de una unidad de prendas entonces eso es muy importante también señalarlo ya lo saben muy bien todos los exportadores igualmente las dudas que tengan siempre cuentan con nosotros para la asesoría respectiva en el registro o solicitud misma del certificado de origen bueno en todos los pasos del proceso de emisión del certificado de origen acá tenemos un ejemplo de una plantilla ya llenada con una información que ha recabado el exportador de diversas fuentes puede ser del área de producción el área de compras el área logística el área comercial para la partida arancelaria ha tenido que consultar a su agente de aduanas etcétera entonces ya el exportador ha llenado esa plantilla con la información para registrar el producto y a continuación lo que tiene que hacer es con su clave sol ingresar al portal del abuse y volcar toda esta información en el sistema de voz una vez aprobado el registro del producto lo que sigue es la solicitud del certificado de origen ojo que todos estos procedimientos tienen que realizarse de manera anticipada al despacho y es muy importante que el exportador tenga en cuenta dependiendo de la magnitud o complejidad del producto con cuánto tiempo de anticipación podría iniciar el trámite desde el registro del producto puede ser un día dos días tres días quizá de acuerdo previo al despacho recordemos que cada envío de mercadería hacia el exterior requiere de un certificado de origen en este caso la certificación de origen digital es de manera similar a la certificación tradicional se tiene que contar con la factura para ingresarlo al portal del abuse y una vez transmitida la solicitud nos informa a nosotros que ya ha hecho la transmisión indicándonos el número de solicitud y efector del pago respectivo obviamente entonces hasta el momento el trámite es similar al trámite tradicional pero ya cuando el certificado es aprobado el certificado se aprueba en el sistema abuse en lugar de imprimirlo el exportador puede solicitar que sea de manera digital certificado de origen digital y qué requisitos debe tener el exportador para contar con este beneficio con la certificación de origen digital primero debe contar con un certificado digital instalado en la computadora en la laptop etcétera que utiliza para la solicitud del certificado de origen certificado digital es un software que se instala y genera pues una genera la firma digital y no solamente sirve para el trámite de los certificados de origen sirve también para firmar contratos dar validez al envío de un correo electrónico etcétera ese es lo que es el certificado digital que genera una firma digital al usuario que lo tiene instalado en su máquina ese es el primer requisito que tiene que tener en cuenta el exportador tiene que tener instalado ese certificado digital en segundo lugar debe descargar del portal de la de la buce el software de firma el software de firma que interactúa con el certificado digital instalado para poder firmar los certificados de origen este segundo requisito es un software también es de descarga gratuita a través del portal de la buce y como les mencioné este software interactúa con la firma digital para poder firmar los certificados de origen que se aprueben por darle la buce por último el último requisito es que el usuario de la clave sol debe estar habilitado con el perfil firma hay que hacer una habilitación asignación de rol aparte del supervisor o de rol de operación el que tenga también el puente con el perfil firma entonces con estos tres requisitos ya todo el portador puede solicitar un certificado de origen digital para los destinos que hemos mencionado recordemos que son México Colombia o Chile por ahora pues bien aquí les voy a mostrar los pasos de cómo se firma digitalmente un certificado de origen que sea aprobado en la buce entonces una vez que ya se aprobó el certificado de origen en la buce hay dos opciones o que se opte por la forma tradicional donde el exportador imprime el documento lo firma lo lleva a las oficinas de la entidad certificadora para que también se firme y luego lo envíe de manera física con un courier a su importador allá en el destino o el segundo la segunda alternativa la segunda opción es que ya contando con los requisitos previos señalados el exportador puede solicitar la emisión de certificado de origen siempre y cuando sea la exportación hacia México o por donde Chile por uno u otro acuerdo comercial el que haya elegido entonces el exportador aquí en la buce ya dentro de la buce va a seleccionar en la pestaña documentos resolutivos hacer clic en el icono que se encuentra en la columna datos y le va a mostrar esta ventana se va a abrir esta ventana en esa ventana va a seleccionar la pestaña firmas adjuntas a continuación va a presionar el botón firma del administrado que es el botón negro que está en la parte inferior y es ahí cuando el sistema bueno es ahí cuando la máquina la laptop o la pc va generar la firma digital para ese certificador aparece una pequeña ventana donde está pues haciendo la carga respectiva y finalmente sale un mensaje sale un mensaje en la parte inferior izquierda en la parte inferior derecha perdón en la parte inferior derecha indicando que la firma se realizó de manera correcta eso significa que el certificado de origen ya fue firmado por parte del exportador igualmente el exportador ahí nos tiene que informar nos tiene que comunicar que ya firmó digitalmente el certificado de origen que se aprobó para que a continuación nosotros como entidad también hagamos el mismo proceso de firma vamos a documentos resolutivos firma firma en ese caso la entidad automáticamente el sistema va firmando firmando y me sale el mensaje de que la firma concluyó de manera exitosa entonces por un lado lo firmó el exportador y luego lo firma la entidad una vez que haya culminado la firma por parte de la entidad con este mensaje de éxito que sale en la parte inferior derecha es ahí que la información del certificado de origen ya se traslada automáticamente bioelectrónica hacia la buce del país de destino no hay nada más que hacer ahí entonces recapitulando se aprueba el certificado hay dos opciones hacerlo por la forma tradicional con papel impreso o firmarlo digitalmente si opta por la firma digital el exportador tiene que realizar dicha operación con los pasos mencionados luego nos comunica que ya efectuó la firma y nosotros igualmente también procedemos con la firma digital del documento eso es solamente en cuestión de segundos lo que le tome al exportador en firmar no es más de 10 o 15 segundos y lo mismo para nosotros firmar un certificado origen nos toma más de 10 o 15 segundos mientras el sistema pues va generando la firma y hasta que salga este mensaje en la parte inferior derecha como le mencioné entonces ahí hay un ahorro significativo de tiempo como uno de los beneficios de la firma digital entonces nuevamente volviendo a las ventajas del trámite de certificado origen digital el importador cuenta de manera mucho más rápida con el certificado de origen es mucho más seguro evitando que otras personas se hagan pasar por el emisor del documento garantiza integridad es decir que el contenido no se cambie o tere desde que es firmado electrónicamente y permite la agilización en los trámites de importación a continuación vemos la diferencia del proceso del flujo de la solicitud de certificado de origen hasta que se envía destino mediante el método tradicional versus la utilización de la certificación de origen digital vemos aquí que el trámite igualmente se realiza en la BUSE estamos hablando de la forma tradicional el trámite se solicita en la BUSE el exportador recibe la notificación de que se aprobó el documento se procede con la impresión del certificado firma del exportador firma manuscrita firma mano por parte de la entidad también y el exportador lo envía hacia destino tomando el tiempo los días que dure en la parte inferior el flujo de la certificación de origen digital del exportador solicita igualmente en la BUSE el exportador recibe la notificación de que el documento se aprobó y es aquí cuando el exportador solicita la firma digital nosotros como entidad lo firmamos en la BUSE digitalmente y ahí automáticamente va a la BUSE del país de destino hay una diferencia muy muy grande en tiempo pues bien eso es respecto a la certificación de origen digital que es forma parte de la certificación preferencial para concluir quiero hablar también acerca de los certificados no preferenciales que en algún momento algún exportador pueda tener algún despacho hacia países como quienes no tenemos acuerdo comercial la Cámara de Comercio de Lima ofrece una plataforma recientemente creada donde pueden solicitar certificados de origen para destinos con quienes no tenemos acuerdo comercial por ejemplo países del Caribe algunos países del África algunos países quizá del Medio Oriente que hay exportaciones regulares hacia esos destinos también y en algún momento el importador puede requerir un certificado de origen entonces el exportador puede solicitarlo en nuestra plataforma web cuyo link o dirección está indicado esto es la vista de la plataforma y aquí es un ejemplo de cómo se emite el certificado tiene la característica de contar con código QR que pues garantiza la autenticidad y validez del documento y no es necesario tampoco imprimirlo puede ser en forma digital y con ese código QR pues puede cualquiera verificar que realmente es un documento emitido por la entidad certificadora de la Cámara de Comercial y entonces eso sería todo por mi parte agradeceré por favor algunas preguntas o consultas que tenga o dudas que tengan respecto a lo expuesto el día de hoy Carmen por favor si me ayudas con las preguntas aquí puedo visualizar yo lo que han consultado los participantes dice el costo es 36 más IGB claro que sí Santiago hola si Carmen te escucho hola ok si no creo que mi micrófono estaba apagado hola si aquí puedo visualizar las consultas que han hecho los asistentes voy a ir respondiendo algunas de ellas 36 soles más IGB es el costo del certificado de origen respecto al certificado de origen como es un 300 soles la licencia anual pero esos 300 soles tienen que compararlo también ustedes como portadores con el ahorro que tendrían el estar enviando a cada momento el día courier el certificado de origen no sé si y como les he mencionado la firma digital no solamente sirve para los certificados sino también para firmar otro tipo de documentos ya cuál es la diferencia entre el acuerdo de alianza y el acuerdo bilateral bueno el acuerdo bilateral es el que se da entre dos países que han negociado en este caso tenemos el acuerdo bilateral Perú-México solamente funciona entre Perú y México el acuerdo bilateral con Chile entre Perú y Chile únicamente y el acuerdo de alianza el Pacífico acuerdo de alianza el Pacífico como así se llama es un acuerdo entre más de dos países estamos hablando de México Colombia Chile y Perú también tenemos el acuerdo de Mercosur que es un acuerdo de muchos países Argentina Brasil Paraguay Uruguay y Perú tenemos el acuerdo de la comunidad andina conformado por Colombia Ecuador Bolivia y Chile perdón Ecuador Colombia Bolivia y Perú esos acuerdos mencionados no son bilaterales bilaterales son entre dos países únicamente a ver dice las mercancías nacionalizadas pero totalmente producidas en otro país puede solicitar certificado de origen bueno estamos hablando de una importación si la producción se realizó en un determinado país y se va a traer hacia Perú con un certificado de origen obviamente que si puede acogerse a la preferencia el certificado lo emiten en el país donde se realizó la producción y si hay acuerdo comercial entre ambos países de hecho que si le van a otorgar la certificación para que pueda acogerse al beneficio dice el certificado de origen digital es solo para los países de Alianza del Pacífico no en un inicio si fue así si fue solamente para los países de Alianza del Pacífico pero ahora también se ha extendido para los mismos países pero bajo los acuerdos unilaterales a ver vemos cuando quiero exportar a países diferentes de México Chile o Colombia no necesito certificado claro que si ya hemos mencionado los acuerdos los 22 acuerdos comerciales que tiene vigente Perú y cualquiera sea el destino de que forme parte de uno de esos 22 mencionados puede solicitar un certificado de origen solamente que va a ser por el método tradicional en formato impreso si es que es bajo la certificación por un día pero si por ejemplo es así de Estados Unidos que es uno de los 22 acuerdos comerciales vigentes será bajo la modalidad de autocertificación a ver hay otras preguntas acá si la ponencia se ha grabado hay que ser socio de la entidad hay que ser socio de la cámara para ingresar a la plataforma de emisión no no es exclusivo para los asociados es de libre uso siempre y cuando requieran pues de contar con una certificación preferencial bajo el TLC Perú China si se declara una partida nueva según el arancel 2022 invalía el acogimiento a la degradación arancelaria no si bien es cierto este año se han actualizado las partidas arancelarias esas tienen una correlación si bajo el acuerdo Perú-China se ha negociado un producto con una partida de ese momento en el 2009 cuando entró en vigencia el acuerdo con Perú-China a la actualidad esa partida ya tiene un equivalente si es que ha cambiado su defecto será la misma pero no va a perder la preferencia arancelaria ni tampoco la de grabación bueno eso serían todas las preguntas a ver acá hay una consulta una prenda una prenda puede obtener el certificado de origen si la manufactura fue hecha en Perú pero el hilo para la elaboración de la tela es de origen China o la India va a depender de lo que diga el acuerdo comercial sería bueno que en ese caso amigo Jesús Herrera me escribas por correo para que me hagas la consulta porque necesito saber qué partida arancelaria es la prenda qué partida arancelaria tiene el hilo o tela en ese caso para poder indagar en el acuerdo comercial respectivo si cumple con el reglo de origen bien eso ha sido todo por mi parte he respondido a la mayoría de preguntas si alguno de ustedes tiene alguna consulta adicional tienen ahí a la vista mi correo para que por favor me escriban y estaré respondiendo pronto gracias entonces nuevamente a ustedes y me despido siempre con el pueblo gobierno del Perú con el pueblo Gracias.